El secreto que puede hacer a Marc Márquez campeón del mundo Gigi Daligna, director general de Ducati Corse, desvela lo que le ha dado a Ducati la ventaja sobre todos sus rivales. Ducati lleva toda la temporada en el ojo del huracán, y ni siquiera la casi resolución del mercado de fichajes de MotoGP para la próxima temporada ha desviado la atención sobre la marca italiana. La decisión entre Jorge Martín y Marc Márquez para la moto oficial de 2025 ha acaparado gran parte del inicio del Mundial. La marcha del madrileño y la elección del catalán también han provocado otros movimientos, como el de Bastianini a KTM o el que podría llegar próximamente de Marco Bensecki a Aprilia. Sin embargo, y pese a las críticas que han llegado de los tifosi, en Ducati están tranquilos y confían en seguir siendo el equipo campeón de los últimos años, pese a perder tanto talento. Así lo asegura Gigi Daaligna, director general de Ducati Corse, quien dejaba claro que su elección había sido difícil, pero había estado enfocada en volver a ganar el Mundial el próximo año. El criterio ha sido entender qué piloto puede ser mañana, en 2025, el mejor piloto para ganar el Mundial. Biagi dijo una vez que la moto no es un concierto de música clásica. Pueden pasar muchas cosas, sobre todo con las reglas actuales y las carreras sprint. Por el modo en el que se ha estructurado el reglamento, es importante tener en el box dos pilotos capaces de ganar el campeonato del mundo. Se ha visto con Bastianini. El año pasado estuvo ausente prácticamente toda la temporada. Basta estar fuera dos o tres grandes premios para tener dificultades a la hora de llegar al objetivo. Por lo tanto, por cómo está el Mundial, es importante tener dos pilotos que puedan ganar. Señalaba en referencia a la elección de Marc Márquez. Y descubre que la clave de la supremacía de Ducati se debe a los sistemas de cambios de alturas. Los rivales tardaron dos años en darse cuenta de nuestro sistema. Todos pensaban que era el motor. Pero en realidad, era otra cosa lo que nos hacía ir rápido en la recta. Admite Daligna, que pone tope a esa supremacía. En Ducati aún somos los mejores. Nuestro sistema trabaja un poco mejor que el de los demás. Pero creo que en dos años se alcanzará el nivel máximo. Daligna ya piensa en 2027. En este sentido, reconoce que 2027 va a ser el año en que quede conformado el nuevo equilibrio. Y por eso, ya piensan en esa fecha. El cambio de reglamento en 2027 puede llevar a un cambio en este equilibrio. Reconoce el director general de Ducati Corse, quien añade que la importancia actual de la aerodinámica se debe a que este reglamento no cambia desde 2011. Y eso ha permitido a los equipos centrarse en otros aspectos. Todo se debe a la estabilidad del reglamento. La aerodinámica, junto al sistema de modificación de la altura de la moto, se ha empezado a desarrollar hace poco. Por lo tanto, hay más margen para encontrar soluciones. Todos ya trabajan en esto y todo se ha igualado en un nivel muy alto. Es difícil encontrar mejoras, indica. Por eso su afán por contar con los mejores pilotos, además de con la mejor moto. Ya que ahí puede estar la diferencia el próximo año. Y, en este sentido, considera que Marc Márquez sigue estando al máximo nivel, o, al menos, igual que el bicampeón del mundo, Peco Bagnaya. Normalmente, sobre todo en las curvas de izquierdas, es bestial. Frenando, a veces, es mejor. En otras ocasiones, lo es Peco Bagnaya. Frenando están en un mismo nivel. Destaca el enemigo de Marc Márquez, se alía con Jorge Martín. Aprilia confirma que el italiano Marco Bersechi será el compañero del madrileño en el equipo de fábrica italiano, desde que se supo el fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial de Ducati para la próxima temporada, se aventuraban muy difícil que Marco Bersechi pudiera seguir ligado a la marca italiana. No tanto porque Ducati no lo quisiera, pues ya este año le quiso abrir hueco en Pramac Racing, sino porque el piloto italiano es enemigo declarado de Márquez, y no debió sentarle bien que el piloto de Cervera fuera el elegido para acompañar a Peco Bagnaya en el equipo de fábrica. Si ya no quiso este año dar el salto a Pramac, más difícil parecía de cara a la próxima temporada. Y seguir en el equipo de Valentino Rossi, su ídolo y valedor, creaba muchas dudas, dado que a día de hoy no se sabe ni siquiera si correrá con Ducati o Yamaha el próximo año. Ante eso, con las KTM completas, la opción que le quedaba era una Aprilia que, con la salida de Viñales, tenía un hueco. Se ha hablado mucho en los últimos días de que iba a ser la opción elegida, y poco antes de que se retome el campeonato del mundo, se ha confirmado. Marco Bezzecki será el compañero de Jorge Martín tras firmar un contrato multianual con el equipo de Noale. Aprilia, feliz de contar con dos pilotos Ducati, le doy la bienvenida a uno de los mejores talentos italianos, y que ha demostrado su valor tanto en las categorías inferiores como especialmente el último año, en MotoGP, donde ha protagonizado actuaciones muy destacadas y victorias en solitario. Estamos impacientes por recibir a Bez en Noale. El dúo moto italiana-piloto italiano emociona, pero es aún más emocionante la pareja que formaremos con Jorge Martín, motivo por el que estamos muy contentos con nuestra alineación para 2025. 2025, señala el CEO de Aprilia Racing, Máximo Rivola. Martín y Bezzecki fueron nuestras primeras opciones por su edad, talento, garra y determinación, y, con ellos, podemos escribir un nuevo e importante capítulo en la historia del equipo. Añade Rivola, que va a tener a dos pilotos que este año están peleando con Ducati en las primeras posiciones. Uno de ellos, Martín, es el actual líder del Mundial, y el otro, el piloto que, por su amistad con Rossi, ha tenido más roces con Marc Márquez en los últimos tiempos. De hecho, aún se recuerda el pasado año, cuando llegó a irse hasta el Motorhome del Ilerdense para insultarle. Bezzecki hará historia para el motociclismo italiano, ya que será el primer piloto italiano que corra en la Aprilia oficial, en esta categoría, toda una temporada. La respuesta de Jorge Martín, así teme un boicot por parte de Ducati para que no gane el Mundial de MotoGP. Ahora que ya es oficial que Jorge Martín correrá la próxima temporada en Aprilia, a Ducati no le interesa que Jorge Martín gane el Mundial de MotoGP en lugar de Peco Bañaya. Un piloto del equipo oficial de Ducati como Peco Bañaya, vio la temporada pasada como otro del equipo satélite como Jorge Martín, que disputó el Mundial de MotoGP hasta la última carrera. Afortunadamente, el italiano salvó los muebles para el equipo de fábrica revalidando el título que ya había conseguido la campaña anterior. No obstante, todo hubiera quedado en casa. Ahora la situación es diferente, ya que Jorge Martín, al ver cómo Ducati se decantaba por Marc Márquez, y no por él de cara a 2025, abandonará Pramac para correr la próxima temporada en Aprilia. Es por ello por lo que el madrileño, en la rueda de prensa previa al GP de Países Bajos, ha sido preguntado sobre si teme un boicot por parte de Ducati. No creo que afecte. Voy a trabajar igual siendo piloto Ducati e intentaré pelear por la victoria.